bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante a ver ha vuelto a ocurrir otro turbo roto por una imprudencia del propietario del vehículo hace dos semanas o si hice un vídeo sobre un turbo que había roto en un turismo peugeot motor 1600 hdi porque la válvula pcv se quedaba abierta y el dueño en vez de cambiarla por ahorrarse un dinero lo que hizo fue taponarla la consecuencia fue que rompió el turbo el que veis aquí es el turbo de una furgoneta una peugeot partner con ese mismo motor veis que está todo lleno de aceite en este caso ha partido el eje de la turbina vale a ver por qué ha sido esto igual que pasó la otra vez lo mismo tiene la misma válvula pcv y bueno pues estaba mal y se quedaba abierta y el dueño pues en vez de cambiarla por ahorrarse un dinero lo que hizo fue taponarla claro taponó la salida de la válvula por donde respira el motor el motor tiene que sacar los gases a esa presión que se genera por los gases por algún lado y si tapáis esta válvula va a buscar otra salida en este caso busco más salidas mirar veis como está debajo del tapón de aceite lleno de aceite debido a la presión que se generó empujaba el tapón para salir esos vapores de aceite ya veis que tiene aceite por la zona pero aquí ha hecho algunos daños más que en el turismo porque aquí ha hecho lo que se conoce como inflado del cárter ahí lo veis los vapores de aceite generados dentro del motor por esa presión pues buscan buscan una salida en este caso era tanta la presión generada que no sólo salía por el propio tapón de aceite sino por el sino que empujaban el cárter hacia abajo y salía por la unión del cárter con el bloque motor claro esto como digo esto es lo que se conoce como inflado del cárter imaginaros la presión claro esa presión pues no deja que el aceite que lubrica la turbina pueda fluir porque lo empuja hacia adentro el aceite intenta salir después de lubricar y esta presión lo vuelve a introducir otra vez y entonces claro el turbo pues como digo ha partido por el eje de la turbina luego tendremos también que reparar esto y habrá que mirar que a corto medio plazo no haya empujado también los retenes los retenes de cigüeñal o los retenes de árbol de levas etcétera etcétera vale tener mucho cuidado con estas cosas las válvulas pcv no se taponan nunca vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar like y suscribiros al canal